Comunidad de Quiat y Quebrada Caña, en representación de los afectados por el embalse del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Comarca Novebublé y Campesinos, Comunidad Cultural de Quiat, 20 de junio de 2017. Propuesta de los afectados al Banco Inversionista para resolver el conflicto que ha generado la hidroeléctrica Barro Blanco. En el inicio, la subasta del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en mayo de 2017, y las etapas de estudio y la adenda que aprobó el ANAN en 2010, aumentando la capacidad del proyecto, el proyecto original ni el rediseño le fue consultado e informado a la Comunidad Nove de Quebrada Plata, Quebrada Caña, Quiat, Nuevo Palomar y la Comunidad Campesina de Calabacito, no se les informó del mismo, que su forma de vida iba a ser afectada por la construcción de dicho proyecto. Una vez que la comunidad se entera del proyecto, inicia la lucha por un tabasará libre del proyecto hidroeléctrico, por ser considerado una de las fuentes hídricas más importantes para el pueblo mueble, por ser un río sagrado por su historia, que conserva la identidad de este pueblo reflejadas en los petroglifos, la cual se encuentra entre la Comunidad de Quebrada Caña y la Comunidad Cultural de Quiat, y nunca fueron tomados en cuenta por el estudio de impacto ambiental para este proyecto. Todas las veces fueron aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente, ANAN. Todo lo contrario, el estudio señaló que no había ningún grupo cultural de valor excepcional en el área de influencia de impacto del proyecto. Nunca se les mencionó a las comunidades en mención que iban a ser afectados sus territorios, que están protegidos por la Constitución Nacional, en el artículo 90 y 27, Ley 10, del 7 de marzo de 1997, la Ley 41, General de Ambiente, artículo 7, capítulo 10, y la Declaración de las Naciones Unidas, artículo 10. Durante la reclamación de la Comunidad, la empresa Geniza y el Gobierno siempre manifestaron que el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco no afectaba a la Comunidad UNOVE, y mediante peritaje independiente realizado por las Naciones Unidas, quedó claro que la afectación a la Comunidad era inminente. En el 2015, el Gobierno reconoce que todo se hizo mal. Siendo así, no accede a la solicitud de la cancelación del proyecto. El 24 de mayo del 2016, la Autoridad de los Servicios Públicos, Acepta, procedió al cierre de compuertas del proyecto sin informar a la comunidad que se vería afectada. Desde entonces, el llenado afecta caminos de comunicación e inunda tierras más fértiles de producción de cultivo, cazas, cementerios, petroglifos, árboles maderables, bambú, frutales, entre otros cultivos cítricos, plantas medicinales, café, pifá, cacao, banano, otoe, parcela de pastos mejorados, cultivo de planta artesanal, toma de agua y también material petroglifo, afectando a la población y provocando acciones de manifestación pacífica por los noves que reclaman el respeto a los derechos colectivos y la protección de los derechos humanos y la seguridad del territorio, dejando varios lisiados por la represión del gobierno para imponer un acuerdo que acordó con Silvia Carrera y otros donde la comunidad no se les consultó del contenido del acuerdo ni mucho menos el consentimiento, cuando la autoridad tradicional no tienen competencia para realizar acuerdos en nombre de la comarca. Por todo lo antes señalado, el movimiento 10 de abril, junto a la comunidad, buscamos la salida al conflicto que ha causado el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco que en todo ha sido impuesto. Señores del Banco, FMO, DEG, BCI, en nombre de la justicia y la verdad, para evitar la continuidad de este conflicto del poder económico, en contra del pueblo más vulnerable de su derecho, el noves y campesinos procedemos a proponer la siguiente salida al conflicto, teniendo en cuenta la inversión que se realizó a pesar de nuestra advertencia de esta situación en el 2011 mediante emisiva al Banco. Como solución justa a la verdad y el derecho del pueblo afectado por el bien común, presentamos la propuesta a continuación que no fue el objetivo inicial de nuestra lucha. Uno, que los bancos hagan la condonación de deudas a la empresa. Dos, que mediante acuerdo con el Estado, el banco proceda a bajar el nivel del embalse a los límites o delimitación comarcal de quebrada caña para la liberación del territorio colectivo de la comunidad que se ha visto afectado. Tres, que el banco se responsabilice a corto plazo de la reparación de los daños naturales, culturales, económicos y perjuicios causados por el llenado que inició el 24 de mayo del 2016 sin el consentimiento de la comunidad afectada y promover proyectos con menor impacto ambiental y social. Abro paréntesis, eólico o solar. Cierro paréntesis. Cuatro, crear una zona de amortiguamiento de un kilómetro a partir del límite comarcal hacia la parte sur o baja de la cuenca con el propósito de minimizar riesgos socioambientales y de salud en las comunidades más cercanas. Cinco, desarrollar un programa de monitoreo, investigación y seguimiento científico de los componentes físico, químico, biológico, socioeconómico y cultural, legal, ejecutado cada año a partir del 2017 por 12 años consecutivos y luego dos años en el restante tiempo de operación en dicha elaboración y ejecución del programa donde participarán dos coordinadores y uno de ellos en la contraparte designada por la comunidad afectada.